Hola a todos y me venís a un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Animal Crossing. Hace tiempo que no sube ninguna noticia sobre Animal Crossing, pero es que no es que salgan muchas cositas. Pero esta vez, bueno, las últimas cositas que os han salido son cositas de Amiibo. Y os puedo decir que el 17 de junio se lanzará la cuarta ronda de tarjetas Amiibo en Europa. Como ya sabéis, Nintendo ya ha confirmado que se avecina una cuarta ronda de tarjetas Amiibo. Las cuales se podrán usar, como ya estamos acostumbrados ya siempre a escuchar, que será el Paranimal Crossing Happy Home de Signer. Gracias a esto desbloquearemos el personaje de la propia carta y algunos elementos exclusivos. Un aspecto curioso que os puedo contar es que Canela tiene un vestido de primavera y verano en la tarjeta que se van a distribuir sobre ellas. Para todos los que las quieran adquirir, como ya os he informado antes, os puedo decir que se entrarán a la venta en Europa el 17 de junio. Por lo que aún quedan unos cuantos meses para poder tenerlas en nuestras manos. Además, desde el Twitter oficial de Canela han confirmado además que será como va a ser el propio diseño del álbum para esta nueva temporada como estáis viendo en la propia imagen. Está bastante chulo este nuevo álbum. También tendréis fotos de las tarjetas Amiibo de esta nueva ronda, esta cuarta ronda de tarjetas Amiibo, que ya es que son bastantes. Y no es que sean baratas, porque me parece que tres tarjetitas, si eran tres tarjetas, valen cuatro euros o casi cinco. Son exactamente bastante caras, pero bueno, por tener alguna no pasa nada, pero intentar coleccionarlas todas es bastante complicado. Pero bueno, si tenéis algún compañero en clase o lo que sea, y luego podéis ir, como se suele hacer que suele ser los domingos, que se va a la plaza mayor de la propia ciudad y se van intercambiando los cromos, pues a lo mejor podéis encontrar a alguien que también intercambie las tarjetas Amiibo que tiene repetidas. Así es muchísimo más fácil y no hay que gastarse tanto dinero para poder completar ese álbum de las Amiibo, que son bastante Amiibo, como ya sabéis son siempre 100 Amiibo nuevas, así que es bastante complicado. Y nada más, dejadme en los comentarios si alguno ha intentado ya completar los otros tres álbumes anteriores de tarjetas Amiibo, pero vamos, es bastante complicado. Como ya sabéis yo tengo 12 tarjetas Amiibo, están bastante duras, pero bueno, posteriormente quiero intentar conseguir alguna tarjeta más de Amiibo o lo que sea. Que bueno, si ya consigo alguna más, lo tendréis como siempre en mi Twitter y podéis ver las imágenes y todas esas cositas. Y nada más, no espero como grupo de alargarme más, porque es que no hay más cositas sobre estas cosas de Animal Crossing. Solo estoy intentando hablar un poquito más para que podáis ver las imágenes con un poquito más de tiempo, que no las ponga todas tan seguidas y que no las podéis ver. Así que nada más, esto es lo que he traído esta semana sobre Animal Crossing. Espero que posteriormente vayan sacándonos visitas sobre Animal Crossing y puedan informaros de ellas. Pero bueno, ya sabéis que el canal actualmente son de noticias y cositas de Gameplay, tanto de Pokémon y Animal Crossing. Y cuando os hagáis cualquier cosita sobre ellas, lo tendréis en el canal. Así que no olvidéis suscribiros para estar enterados de todas las nuevas cositas sobre las dos sagas de Pokémon y Animal Crossing, como ya he dicho anteriormente. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!